En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuestro segundo tema, le hemos puesto por título Encuentro y Conversión. Pero es importante que se sepa cuál es el mapa general que vamos a llevar. Ayer tuvimos una introducción. Básicamente lo que hemos dicho es que esta es una aproximación antropológica. Pero que no ponemos a pelear la antropología con la teología. No ponemos a pelear o a separar lo humano y lo divino. Especialmente nosotros que nos hemos beneficiado infinitamente con la encarnación. Somos los que no debemos separar lo que Dios ha unido infinitamente en la persona de su Hijo. De manera que hablamos, sí, desde una perspectiva antropológica. Pero la razón es porque el don se vierte en nuestra naturaleza humana. Entonces, al mirar nuestro ser humano, lo que estamos mirando es cómo recibir mejor el don. En este caso, el don de la vida consagrada. Por eso, continuamente necesitamos esas referencias dialécticas que mencionábamos ayer. Es decir, diferencias que construyen. No que se anulan, sino que enriquecen. Como ha de ser también nuestra misma vida comunitaria. Esa fue la introducción. Entonces, ¿qué orden llevamos en general en este curso? Después de la introducción vamos a tener tres charlas, que son las propias de hoy. Tres charlas sobre la parte de comunidad. Empezando desde la conversión personal al encuentro y la convivencia. Entonces, introducción, después comunidad, después hablamos de castidad, después hablamos de obediencia, después hablamos de pobreza. Y por último, hablamos de una vida señalada por la Pascua. Cada uno de esos grandes temas tiene tres charlas. Así que si Dios nos lo permite, serán en total unas 16 sesiones. Introducción y cinco secciones, cada una de ellas con tres charlas. Repito el orden, sé que queda grabado y queda escrito, pero sobre todo para que lo tengamos en nuestra cabeza. Introducción, luego comunidad, castidad, pobreza, obediencia, Pascua. Esa es la secuencia general que llevamos. Así que lo de hoy es comunidad. Eso es lo de hoy. Pero la comunidad tiene una característica. Ayer decíamos que la vida consagrada tiene un signo que le atraviesa de arriba abajo, un signo de bendición, que es el propio de la vida cristiana. Eso significa que el único que nos congrega es ese amor que cada uno ha experimentado. Es decir, es Cristo quien nos hace uno. Y eso significa que al hablar de comunidad, el primer objetivo no es cómo nos entendemos entre nosotros. El primer objetivo es cómo cada uno se ha conectado a Jesucristo. Nuestro primer propósito no es pasarla bien, tampoco pasarla mal. Pero nuestro primer objetivo no es ver cómo nos entendemos nosotros. Nuestro primer objetivo es cómo cada uno se conecta a Cristo. Que si cada uno está conectado a Cristo, Él nos hace comunidad. Esto es importante porque realmente es un hecho que no se ve en otras experiencias de vida humana. La gente que se casa, pues se casa porque entre ellos han aprendido a quererse, a gustarse. Los que hacen una empresa se juntan porque dicen, mira, podemos vender esto, podemos ganar tanto. Incluso en otras asociaciones, como puede ser un club deportivo o un club de juego, es la afición común lo que les une. Entre nosotros, el que nos hace comunidad es Cristo. Así que la única manera de revitalizar la comunidad es que cada uno revise cómo está su conexión con Cristo. Y por eso, en este tema que es de comunidad, empezamos por algo tan íntimo, tan profundo y tan personal como es este tema de la conversión personal. Es imposible hacer comunidad si no se vive en estado de conversión. No hay manera, no hay manera. Porque finalmente, el pecado, en sus distintas formas, a unos pecados elegantes, como pueden ser los narcisismos de hoy, la contemporización con el mal del mundo, ese tipo de cosas, no importa cuán elegantes sean, siempre son disgregantes. El pecado siempre me llevará a alejarme de ti. Porque el pecado siempre me pone como centro. Y por eso, la persona que vive en pecado, o la persona que está lejos de Cristo, digamoslo también de esa manera, el que está lejos de Cristo, automáticamente es centro de su propia vida. Y si yo soy el centro, y tú quieres ser centro de tu vida, no vamos a poder, no va a funcionar. Porque de algún modo tú vas a querer que todo funcione, que todo circule en torno a ti, o a tus gustos, o a tus preferencias. Yo haré otro tanto, pelea segura. Ahí no hay modo de que haya comunidad. En cambio, en la medida en que te esfuerzas, que siempre será esfuerzo, siempre será camino, en la medida en que cada uno, dentro de ese conocimiento de sí mismo, y dentro de ese recorrido, que luego lo vamos a llamar peregrinación, en la medida en que cada uno está buscando a Cristo, pues si tú buscas a Cristo y yo también, en Él nos encontramos. En Él vamos a ser comunidad. En la búsqueda de su gloria, en la fidelidad a su palabra, en la observancia de sus mandamientos, en la comunión con su Espíritu, ahí vamos a poder ser comunidad. Entonces, esa es la importancia de abordar el tema comunitario desde una perspectiva de conversión. No es simplemente el saber entendernos, el saber tolerarnos, no es simplemente. Ahora se plantea en la sociedad una especie de hipertrofia de la palabra tolerancia, como que la única manera de sobrevivir es que todos tenemos que ser súper tolerantes, que si todos somos tolerantes, entonces todo va a funcionar. Pero resulta que toda tolerancia tiene un límite, y ese límite, si no está centrado, por ejemplo, en lo que es justo, en lo que es verdadero, en lo que es bueno, llega un momento en el que termina engendrando violencia. Entonces, la predicación de la tolerancia no es suficiente para la convivencia. Esto quiero subrayarlo, porque en nuestro tiempo se está hablando demasiado de convivencia social en esos términos. Es decir, tolerancia, tolerancia y tolerancia, pero hay un momento en el que esa tolerancia no va a funcionar, no va a funcionar más. Yo creo que el caso más típico de esto, que lo vamos a abordar después con más detalle en la parte de castidad, es lo que tiene que ver con ideología de género. Porque la persona que tiene una idea de tolerancia dice, mira, la tolerancia consiste en que no vamos a excluir a nadie. La manera de que no excluyamos a nadie es que aceptemos a todos. La manera de que todos nos aceptemos es que desde niños todos aprendan a aceptarse. Entonces, ya por ejemplo, en Bogotá, allá en mi país, ya hubo un alcalde que quiso hacer una especie de caravana que iba colegio por colegio con un grupo de bisexuales, de transexuales, etc. para que visitaran las escuelas de primaria, las escuelas públicas de primaria. De manera que los niños, desde temprana edad, pues se den cuenta que existen transexuales, que no hay nada de malo en ser travesti, que no hay ningún problema en que hombres y mujeres estén besando como quieran. ¿Por qué? Porque esa es la manera de predicar tolerancia. Pero claro, a muchos padres de familia les parece que eso no es ninguna tolerancia, sino se llama corrupción de menores. Entonces, fíjate que cuando tú empiezas a tratar de imponer una tolerancia, terminas engendrando violencia. Luego esos padres de familia, pues, se han puesto en la tarea de manifestarse y de qué pasa con nosotros, y así sucesivamente. Aquí en España acaba de suceder algo parecido. Para fomentar la idea de que hay que tolerar todo, pues entonces se ha tomado a la Virgen, dos advocaciones muy conocidas de la Virgen, y se ha hecho un cartel blasfemo como si fueran dos mujeres besándose. Entonces, porque esa es la manera de educar, que todo el mundo tiene que aceptar que el lesbianismo es una opción real. Entonces, para tratar de estirar la tolerancia, llega un momento en el que lastimas, hieres, humillas y produces indignación. Entonces, los valencianos, porque una de las ofendidas, una de las vocaciones ofendidas fue la Virgen de allá de Valencia, los valencianos se han volcado a la calle. Las noticias hablaban de más de 100 mil valencianos protestando y en acto de desagravio por esa ofensa a la Virgen. Entonces, esto es para decir que la idea, el mito de que la tolerancia nos va a hacer convivir es un engaño, porque cuando tú intentas forzar la tolerancia, terminas aplastando los derechos de alguno y terminas pues engendrando finalmente violencia. La tolerancia no es la poción mágica que nos va a enseñar a convivir. De hecho, la misma tolerancia tiene que ser evangelizada. Como decía Juan Pablo II, es que todas las realidades humanas tienen que ser evangelizadas. Entonces, si hay una tolerancia que necesitamos, pues sí, claro, hay una tolerancia que necesitamos, una tolerancia que lleva a aceptar ciertas diferencias con los demás, pero son ciertas diferencias. Si un día, dice por ejemplo, una de las novicias, a mí me parece que a mí han de aceptarme como yo quiero y a partir de mañana, mi hábito va a ser un bikini. Porque ese es mi modo, ese es mi modo de expresarme. Yo pienso que el cuerpo es de Dios, yo pienso que el cuerpo expresa la gloria de Dios, así que si queréis usar vuestros hábitos, allá vosotras, lo mío es el bikini. Así que yo mañana a misa en bikini, porque eso es lo mío y a tolerarme todas. Entonces, pues yo creo que no durará mucho la tolerancia con la hermana que tenga esa clase de ideas. Entonces, si hay una tolerancia que puede ir hasta un cierto punto, hasta un cierto punto, bueno, que esta hermana no come los espárragos, bueno, pues está bien, entonces que no come espárragos, que coma otra cosa, eso se puede tolerar. Pero lo del bikini, creo que no, creo, no sé, pero creo que no. Entonces, la tolerancia tiene que ser evangelizada y el primer mensaje en este estudio del aspecto comunitario es ese, que la tolerancia no es una poción mágica. La tolerancia tiene que ser razonada, tiene que ser criticada y tiene que ser evangelizada. No toda tolerancia vale, no todo funciona. Bueno, volvamos entonces a nuestro tema principal. La comunidad nuestra, nuestro modo de ser comunidad, se centra en Cristo. Eso quiere decir que la única manera de renovar la comunidad es renovar la unión de cada uno con Cristo. Por eso llegamos aquí. Bueno, punto de partida, el mundo y lo mundano. Antes de convertirnos en donde estábamos, pues estábamos en el mundo. Bueno, la palabra mundo es ambigua en la Sagrada Escritura. Mundo puede referirse a la naturaleza, como cuando decimos, Dios ha creado todo. Mundo puede referirse al conjunto de los seres humanos en sus más diversas condiciones, como cuando dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Ahí mundo se refiere, pues, al conjunto de los seres humanos más allá de sus condiciones particulares. Esa es la segunda acepción. La tercera acepción de mundo es el entramado de complicidades que nuestros pecados producen. Es decir, nuestros pecados no son solamente personales, sino que el pecado va buscando siempre cómplices. Y las redes, los tejidos de complicidad de nuestros pecados, van formando como una especie de excrescencia en la cual muy fácilmente uno se ve implicado, de la cual uno se vuelve parte y en la cual uno termina siendo no solo cómplices, sino incluso actor. Entonces, tres sentidos de mundo. Mundo como lo creado, mundo como conjunto de seres humanos y mundo como red de pecados y complicidades. Por supuesto, la que requiere más explicación es esta tercera. En la Escritura encontramos que Jesucristo nos dice no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Eso está en el capítulo 17 de San Juan. Esa expresión de Cristo está indicando que el cristiano está en medio de una realidad compleja, de una realidad de pecado, que también la menciona Cristo en el capítulo décimo de San Lucas, cuando dice a sus discípulos, o se envió como ovejas en medio de lobos. Ese grupo, que eso no se llama rebaño, ese grupo de lobos, seguro hay una palabra más técnica para referirse a un conjunto de lobos, ese grupo de lobos es una manera de referirse a esto que llamamos mundo. En la primera carta de San Juan hay una expresión parecida, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. El Papa Francisco ha utilizado también algunas veces el peligro de la mundanización de la religión. Entonces, empecemos por aclarar qué es eso, cómo se da esa red, ese tejido de complicidades y de nuestros pecados, para ver qué es esa realidad de lo mundano. Observemos que en la primera acepción de mundo estamos hablando como de cosas, la naturaleza, qué sé yo, los planetas, lo que ha sido creado. En la segunda acepción de mundo estamos hablando de los seres humanos y eso también está intangible. En cambio, cuando hablamos aquí del mundo como la red de complicidades que nuestros pecados van tejiendo, ahí no estamos hablando de una cosa, es algo real, pero no es una cosa. Hay que descubrirlo con una luz diferente. Para descubrir a un ser humano basta la luz del sol, para descubrir la naturaleza pues basta el conocimiento de la ciencia, pero para descubrir esto que llamamos el pecado del mundo, Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, Cristo dice en Juan 16 yo he vencido al mundo, para descubrir ese mundo necesito una luz diferente. Esa luz, esa luz cuál es? Bueno, a ver que nos ayude el Espíritu Santo para entender cuál es esa luz. Esa luz la podemos empezar a encontrar cuando nos damos cuenta de cuántas cosas nosotros somos cómplices, cuántas veces nos cuesta oponernos a lo que llamamos la corriente, la corriente. La manera como este tema lo explica la doctora de Siena, Santa Catalina, es precisamente como un río. Es decir, el mundo es como un río, un río caudaloso, por supuesto, enlodado, apestoso, pero de gran fuerza, que nos va llevando a todos. Es decir, el mundo es, dentro de esta primera aproximación, es lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo piensa. Lo que todo el mundo juzga, valora, aplaude. Y precisamente, esa es la explicación de por qué es difícil percibir el mundo. Porque cuando uno se está moviendo con la corriente, uno no siente la corriente. Para descubrir que hay una corriente que me está moviendo, necesito salirme de ella. Por lo menos, necesito una distinción mental, intelectual, para darme cuenta que esto se está moviendo. Porque mientras todo se está moviendo, uno no siente el movimiento. Esa es la manera como lo explica Santa Catalina. Entonces, ¿cuáles son esas complicidades? ¿Cuál es esa corriente? Esa corriente está en las cosas en las que uno ya se ha acostumbrado, cosas que ya a uno le parecen normales. En este país, por ejemplo, son cientos de miles de abortos al año. Cientos de miles de abortos. Un feto en esa condición provee unos mililitros de sangre. Si uno suma, mililitro es la milésima parte de un litro. Eso quiere decir que si hablamos de unos 100 mililitros, ese es un décimo de un litro. Y si nosotros hablamos entonces de 10 abortos, pues 10 abortos ya son un litro de sangre humana. Lo que voy a decir es bien desagradable en los próximos minutos. 10 abortos ya son por lo menos un litro de sangre humana, por decir algo. Entonces, si hablo de 10 mil abortos, estoy hablando de mil litros de sangre. Y si estoy hablando de 100 mil, estoy hablando de 10 mil litros de sangre. 10 mil litros ya es lo que le puede caber a un camión cisterna de esos grandes. Entonces, ahora imagínate ese contenido de sangre regado por una autovía o en la plaza de donde sea y tú ves que es escandaloso, que es una cosa apestosa, que es gravísimo, pero nadie ya parece enterarse. Es decir, para la gran mayoría, yo sé que hay gente que esto le duele, pero para la gran mayoría de la gente eso se volvió normal. Es decir, pues sí, es así. Tal vez haya gente que diga, no debería ser así, pero es así, es así. Esa capacidad del ser humano para acostumbrarse, eso es lo que queremos decir aquí con mundo. Mundo, ¿no? Muchas personas, en la mayor parte de nuestros países, esto cada vez, hay menos diferencia entre Europa, Hispanoamérica, Australia, cada vez, la única excepción continental es África, en muchos temas, muchos. Pero si hablamos, por ejemplo, de esto de aborto, no te pienses que son demasiado distintas las cifras en otros países, aunque las hay. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Que uno se va acostumbrando y uno se va volviendo cómplice de eso. Entonces, tú te pones a pensar, oye, ¿cuántas de mis amigas de colegio, o como se dice por aquí a veces de instituto, según el caso, ¿cuántas de mis amigas de instituto se han hecho un aborto? Empiezas a contar y dices, bueno, digamos que tengo diez amigas más o menos cercanas, de esas diez, ¿cuántas han abortado? De la gente que tú tienes cerca, de las parejas que tienes cerca, ¿cuántas se han separado? Y empieza, cuando uno empieza a hacer esas cuentas, empieza a darse cuenta de que esto va mal, o sea, estamos mal. ¿Cuántos matrimonios se rompen? Pues muchísimos. ¿Cuánta gente se suicida? Muchísima. Hace poco leí una estadística. Si se considera el mundo entero, este planeta, en su globalidad, la mayor causa de muerte en la juventud se llama suicidio. No son los accidentes, no son las enfermedades, bueno, uno no esperaría la enfermedad porque se supone que la gente es más saludable en la juventud. La principal causa de muerte es el suicidio. Y cada vez el porcentaje de niños que se suicidan va creciendo. Por supuesto, son cifras muy pequeñas, pero está creciendo año por año. Cuando uno ve esas cosas, uno ve a dónde vamos. En el momento en el que te haces la pregunta ¿a dónde vamos? Ya ahí percibiste el movimiento. Ya ahí descubriste eso que se llama el mundo. Ya ahí empezaste a despertar. ¿Esto para dónde va? ¿Esto a dónde desemboca? ¿Este río a dónde desemboca? Cuando esto está pasando ¿esto para dónde va? ¿Esto a dónde desemboca? Ese es el descubrimiento del mundo en la tercera acepción. O sea, esto es grave, esto es grave. A ver, otro tipo de pregunta parecida. Consideremos personas de 55 o más años que se hayan casado. ¿Porcentaje de separaciones? Más o menos, pero es pequeño. Pequeño sobre todo si lo comparas con las separaciones de matrimonios que están, de personas que están ahora en la edad entre 35 y 55. Entonces, tú empiezas a ver que cada vez más se separan más parejas jóvenes y tú dices, oye, ¿esto para dónde va? ¿Esto en dónde va a terminar? Cuando he tenido ocasión de predicar en Estados Unidos un análisis que siempre hace uno es el de los inmigrantes, porque ese es un país básicamente de inmigrantes y tú ves que el guatemalteco, el colombiano, el paraguayo, el brasilero que llega allá, normalmente llega muy aferrado a Dios. Ayúdame, ayúdame, ayúdame Dios mío, ayúdame. Casi que la urgencia misma en la que vive le hace aferrarse a Dios. Son muy creyentes la primera generación. Los hijos de ellos ya cuesta bastante trabajo llevarlos a misa. La tercera generación ya tiene un buen porcentaje de ateos o protestantes o lo que sea. A partir de la cuarta generación se han disuelto perfectamente en el ambiente y la gran mayoría no creen en Dios. No le ven sentido eso de creer en Dios. Entonces, uno mira eso y dice espera, espera, esto, ¿a dónde va? Eso es descubrir el mundo. A veces el descubrimiento no es externo sino que es interno. ¿Hasta dónde he llegado yo? ¿Hasta dónde voy a llegar yo? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué tiene que pasarme? Para que mi vida tome otro rumbo. Ese es el descubrimiento también de lo mundano. Muchas veces el despertar es muy violento, especialmente en la juventud. El ejemplo típico que siempre recuerdo es el de un accidente en el que iban cinco jóvenes en un auto, se estrelló, murieron tres, una muchacha quedó cuadrapléjica y otra quedó pues con algunas heridas pero se recuperó completamente. Claro, esa que se recupera piensa en tres amigos muertos que eran sus compañeros de fiesta o como se dice en algunos lugares de rumba, de pasarla bien, de botellón, dicen por aquí, tomar, disfrutar. Espera, ¿a dónde va mi vida? ¿A dónde va mi vida? Casi siempre esa clase de experiencias son como un despertador. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hace poco, hace unas semanas se difundía mucho en internet el video de una muchacha que se había hecho tres abortos y que trabajaba de hecho en una clínica de abortos y ella siempre se repetía las mentiras que son usuales en esto, que no son seres humanos, que bueno, todas esas estupideces que se dicen, pero ella tuvo como un momento, como un despertar y ella dijo pero espérate, espérate, ¿a quién estoy matando? Es que ni siquiera sé el nombre del que estoy matando. Entonces viene el despertar, todo el mundo lo considera normal, todo el mundo lo considera normal, es decir, en una fiesta, en una comida de familia, ¿y tú en qué trabajas? Bueno, pues yo trabajo haciendo abortos. Ah, pues muy bien, yo trabajo sacando fotos y el otro trabaja en un jardín y todos contentos, pero a ella ya no le parece normal. Entonces, el descubrimiento de lo mundano es el descubrimiento de la anormalidad de lo normal. La anormalidad de lo normal. Es la capacidad de extrañarse, es la capacidad de preguntarse, es la capacidad de cuestionar el mundo en el que yo estoy y de cuestionarse el propio mundo. En algunas ocasiones ese cuestionamiento es dramático como la chica de los abortos o es dramático como la que tuvo el accidente ese con los amigos. Otras veces, aunque es menos dramático externamente, es siempre muy profundo adentro. Uno de los grandes convertidos, y el nombre resultará muy familiar en este ambiente, uno de los más famosos convertidos de nuestro tiempo es Kiko Arguello y cuando él cuenta su conversión que él ha contado muchas veces, él habla de esto, él habla de cómo le parecía normal lo que hacía la gente, pero dentro de la normalidad le parecía espantosamente insatisfactorio, como que la pregunta que le atraviesa, le rasga, le quema el alma es, ¿esto es la vida? ¿esto es la vida? y ese fastidio frente a la vida, frente a que esto es lo único que da la vida, lleva a algunos a decir, pues si esto es la vida, esto no tiene sentido, pues yo me suicido o yo me drogo o yo simplemente la paso bien mientras la fiesta dure. Entonces, ahí viene una conversión, eso es descubrir el mundo, descubrir el mundo y aquí pasamos a lo segundo, es tener una ruptura y las rupturas son importantísimas en la vida, las rupturas son la capacidad de desilusionarse, de decepcionarse. Si a mí me pusieran de promotor vocacional de un monasterio de clausura, en primer lugar no entraba nadie, no, sí entraba, pero yo una de las cosas que más miraría en los diálogos con la gente que está entrando, la gente que quiere entrar es, bueno, ¿cuáles son tus decepciones? ¿de qué te has decepcionado tú? No, yo no he tenido ninguna decepción en la vida, ah, ya veo, y desilusiones así grandes, pues tampoco, ¿alguna frustración? nada de eso. Bueno, yo diría es muy difícil que haya ya una vocación, muy difícil, porque es necesaria esta experiencia de ruptura, la vida religiosa nació así, así nació, exactamente así, si tú miras el que se toma como gran padre pues de toda la vida consagrada, ¿quién es? Pues San Antonio, San Antonio Abad, siglo III, primera mitad del siglo III, de hecho, todavía faltaban varias de las más crueles persecuciones que tuvieron los cristianos, ¿y qué le pasó a Antonio? Pues algo parecido a lo de Kiko Arguello y algo parecido a lo de muchos otros, es decir, esta es la vida, esto es todo, él era de muy buena familia, su tierra tenía amplias tierras, tenía buenas posesiones, el ambiente se llama Egipto, tenían buenas tierras, joven, saludable, de buena familia, había quedado huérfano, ciertamente, pero digamos, lo tenía todo, pero no le encontraba el sentido, el sabor, es decir, la pregunta que destruye, que destruye, no, que digamos, rompe ese corazón es, ¿esto es todo? Hay una manera que he encontrado más o menos para describir ese todo en tres verbos, producir, consumir y entretenerse, esa es la rueda en la que se mueve la vida de mucha gente, producir, consumir y entretenerse, ahí se les va la vida, pero cuando uno entra a cuestionar esa rueda, uno dice, oye, esto, esto no puede ser toda la vida, hacer plata para comprar más vacaciones o para comprar más aparatos o para comprar el coche que me diga la propaganda, que me diga la publicidad, o sea, la publicidad es la que me va diciendo que tengo yo que hacer, mira, ahora, ahora, que no se te pase, que no se te pase este otoño sin que compres esto, bueno, pues allá voy, allá voy, y después, bueno, que no se te pase el verano sin ir al lugar de moda, que no se te pase, me están dando demasiadas órdenes, entonces, el mundo, a veces se puede condensar en esa expresión, producir, consumir y entretenerse, y San Antonio se hace esa pregunta, y sin que yo canonice, por lo menos no todavía Kiko Arguello, esa es la pregunta que él también se hace, ¿esto es todo? ¿esto es todo? producir, consumir y entretenerse, entonces, viene una ruptura, y es muy importante valorar esas rupturas, porque esas rupturas, son las que determinan, de dónde venimos, y son las que empiezan a determinar, hacia dónde vamos, hacia quién vamos, la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿de qué tamaño es mi decepción? Es muy importante decepcionarse, es fundamental decepcionarse, es fundamental desilusionarse, pero claro, después de que uno se ha decepcionado, puede tomar muchas opciones, un terrorista es un decepcionado, dice, esta Europa no merece vivir, entonces, me entro a un concierto y asesino a todos los que pueda, ese está decepcionado, otros se decepcionan, pero dicen, lo que yo siempre dije, la vida no vale nada, pásame otro trago, esa es la actitud del cínico, nada importa, si nada importa que siga la fiesta, nada importa, nada vale, ¿por qué me voy a maltratar? ¿por qué me voy a esforzar? Esa es la actitud del cínico, otro en cambio dice, pues, es tan grave y tan profunda mi desilusión que lo único que cabe hacer aquí es suicidarse, o sea, la desesperación, entonces, fíjate, desesperación, terrorismo, cinismo, son pasos que pueden venir después de la decepción, pero resulta que lo nuestro tiene que ver con el encuentro con una fuente de sentido, por ejemplo, por ejemplo, me siento decepcionado de tantas cosas, una historia del siglo II, Justino, el laico filósofo que andaba buscando, buscando, estudiaba, en la filosofía buscaba un camino donde está la verdad, era un hombre decepcionado en muchas cosas y buscaba, y buscaba, y bueno, todo el mundo despreciaba en ese ambiente, todo el mundo despreciaba a los cristianos, pero este dijo, pues yo voy a ver qué es lo que dicen, y empieza a oír esa sabiduría, esa predicación, esa predicación del Evangelio, y dice, pues, pues tiene como algo de sentido, y entra más, y entra más, y entra más, y luego en su obra más conocida, de las apologías, San Justino escribe, da su propio testimonio y dice, he buscado, he buscado mucho, quiere decir que era una persona desilusionada, porque el que no esté desilusionado no busca, el que no esté decepcionado no camina, es necesario decepcionarse, es necesario desilusionarse, pero es una decepción sin rabia, es una decepción sin amargura, es una decepción que lo que hace es decir, mira, esto como aperitivo pase, pero la vida tiene que ser otra cosa, porque la decepción que va acompañada de amargura lleva o al terrorismo, que es una especie de odio a la especie humana, o lleva al suicidio, o lleva al cinismo, en cambio la persona que empieza a fascinarse y dice, bueno, y si fuera por este otro camino, y si fuera por aquí, eso fue lo que le pasó a San Justino, otro buscador muy famoso es nuestro querido Agustín, este también buscó, especialmente buscó en la filosofía maniquea, en la filosofía neoplatónica, busca, porque tiene que haber algo más, la vida no puede ser solo producir, Agustín producía, sí, claro, como retórico, como profesor, como abogado, ganaba bien, era exitoso, en un momento dado se puede decir que era el abogado más exitoso de Cartago, o sea, sí, realmente sí, sí, sí producía, pero entonces, consumía, pues sí, llevaba una vida acorde con sus ingresos, y se entretenía, sí, la pasaba bueno, especialmente, le tentaba mucho el tema de la sensualidad, el tema de las mujeres, sexo, eso le encantaba, pero estaba entre el producir, consumir y entretenerse, y se va sintiendo vacío, y se va sintiendo seco, y se va sintiendo muerto, muerto en vida, y se pone a buscar, y busca en la filosofía, fíjate, se da una ruptura, sin ruptura, esto es muy difícil, muy difícil, de hecho, mi experiencia, no es que esto sea palabra de Dios, decía San Pablo, para advertir en algunos casos, esto, lo dice Nelson, no lo dice el Señor, pero en mi caso, cuando yo no he visto esa clase de decepciones o rupturas en la vida religiosa, con mucha frecuencia, se va a dar un fenómeno que luego lo comentamos, que es, esa necesidad de preguntarse muchos, oye, ¿de qué me perdí? ¿Ve? El que no ha roto, el que no se ha decepcionado, en el fondo dice, espérate, ¿y allá atrás qué quedó? Bueno, y si yo me hubiera casado con la Ramona, ¿cómo sería mi vida? Pues tendría, tendría tres hijos, uno se llamaría Ramón y yo le llamaría Ramoncico, ¿ve? El que no ha roto, el que no se ha decepcionado, está, ¿no? Dice, ¿crees en Jesús? Sí, 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 creo, sí creo en Jesús, sí. Te entregas completamente al Señor, sí, sí, sí me entrego, sí me entrego, espérate, espérate, le pongo aquí la cámara esta para ver qué hay allá atrás, qué hay allá atrás. El que no ha roto, el que no ha roto, está siempre con el espejito, a ver qué fue lo que quedó, y está siempre como esperando a que un amigo, una amiga, un hermano, la mamá, le esté diciendo lo que dicen siempre las mamás, Dios tenga en su gloria, mi madre, fallecida así ya unos cuantos años, pero mi mamá durante años tenía su dicho, acuérdate que aquí está, ¿no? Y ella lo decía, creo que con buena intención, pero esa es la mamá, ¿no? Acuérdate que aquí está tu habitación, acuérdate que aquí están tus cosas, acuérdate que aquí está todo lo tuyo, entonces el que no ha tenido una ruptura, el que no ha tenido una desilusión de arriba abajo con el mundo, fácilmente dice, bueno, pues, como me explicaba una vez una religiosa, mire, yo sí quiero ser esposa de Cristo, el problema son las cuñadas, ¿no? Entonces, entonces, no, pues yo no tengo ningún problema con Cristo, pero, ay, podría contar horas de historias de esto, porque, claro, en tantos años uno ha conocido muchas religiosas de distintos tamaños y pesos, ¿no? Uno las ha conocido de distintos pesos, entonces, y uno se da cuenta siempre como esa explicación, no, no, mi opción por Cristo, me acuerdo una muchacha que cuando se salía de su vida religiosa, lo primero que dijo fue, mi opción por Cristo está fuera de todo cuestionamiento, yo traté de creerle y no pude, ¿por qué? Porque es que esto funciona es así, tiene que darse una ruptura, una ruptura que significa en el mundo, en lo que llamamos el mundo, seguro que hay cosas buenas, seguro que sí, y seguro que se puede hacer mucho bien, seguro, seguro que sí, seguro, claro, yo puedo a través de la ciencia, a través del arte, a través de la política, a través de los distintos voluntariados, hoy hay más ONGs, quizás, que habitantes en algunos países, hay ONGs para todo, ONGs para conservar, para la conservación de las estrellas y asteroides, hay ONGs para todo, para todo, para todo, o sea, que hay muchas maneras de hacer el bien, muchas, 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 pero es que, en esto va entrando, es como una prisa, una prisa, una conciencia, de lo que dice 1 Corintios 7, la presentación de este mundo se termina, solo tengo una vida, solo tengo una vida y si, hay muchos modos y hay muchos caminos, pero es que me ha entrado una prisa, por eso viene el tercer punto, el encuentro con la contingencia, la palabra contingente, que quiere decir en filosofía, lo que puede ser o no ser, lo que hoy está y mañana que se quita, entonces, uno se da cuenta de la contingencia, por ejemplo, la contingencia es, hoy soy bonito, pero mañana seré feo, eso es contingencia, la belleza pasa, sin embargo, la fealdad no es contingente, porque, hoy seré feo y mañana peor, porque eso sí, eso sí, no, no mejora, entonces, es como el otro dicho que dice, los amigos van y vienen, los enemigos se acumulan, lo mismo pasa con la fealdad y la belleza, el que es bonito, sabe que les durará poco, o el que es feo dice, bueno, ya esto llegó, para quedarse, ya esto, ya esto no se va tan fácilmente, el encuentro con la contingencia, ¿qué es? es la conciencia viva de que sí, hay muchas maneras, entonces, el segundo examen que yo haría, una vez que me nombren promotor vocacional de monjas, la primera pregunta es, que se puede anunciar de muchos modos, pero la primera pregunta siempre es, ¿cómo está el tema de las rupturas? La segunda pregunta es, ¿cómo está el tema de la prisa? Para mí, una vocación que no tenga prisa es muy, muy sospechosa, muy sospechosa, porque yo hago una comparación con los que tienen aficiones de este mundo, por ejemplo, el que es aficionado al fútbol, como hay tanta gente en este país, el que es aficionado al fútbol, y sabe que su equipo, por decir, qué sé yo, que el Barça, que el Real Madrid, que lo que sea, que va a jugar el Barça, mira, es que ya quiero que llegue, esa es la prisa, lo propio del amor siempre es la prisa, siempre es la prisa, habla tú con una chica enamorada que ya tiene fecha de matrimonio, es que, es que no veo la hora, si una persona no tiene prisa, yo me atrevo a ponerle un gran signo de interrogación sobre ese amor, hay o no hay amor en esta persona, y entonces la vocación religiosa depende mucho del tamaño de la decepción que tenga la persona sin amargura, por favor, resentidos, amargados, depresivos, esas no son señales de vocación, pero si hay una decepción profunda sin amargura, pero realmente es decepción, pero realmente sin amargura, va bien, empezaste bien, luego, ¿hay prisa o no hay prisa? ¿eso en qué se nota? Pues se nota en el deseo de quemarse, en el deseo de gastarse, en el deseo de entregarse, en el deseo de darse todo por Cristo, otra de las reflexiones que tenemos estos días es sobre la palabra radicalidad, esa prisa es como un deseo de gastarse por él, es muy sospechoso que no haya esa prisa, bueno, ¿y qué? bueno, ya llega la hora de tu boda, estás a dos semanas, sí, sí, dos semanas, ya, ya son dos semanas ciertamente, dos semanas para casarme, sí, bueno, ¿y cómo te sientes? Pues hemos venido trabajando en ello, creo que es una decisión razonable, ¿y qué es lo de recepción? ¿váis a ir de luna de miel o qué? Pues no hemos hablado mucho de eso, la verdad, es que ha habido tanto trabajo estos días, ¿tú qué futuro le ves a ese matrimonio? Yo no le veo mucho futuro a ese matrimonio que empieza así, claro, la idea, el ideal no es que la gente se case tan enamorada que llegue un momento en el que ya se atontan, no, eso tampoco sirve, ¿no? Pero una persona que no tenga prisa, una persona que no tenga fuego, eso está grave, por ahí no es, por ahí no es, y esa prisa, ¿en qué se nota? Esa prisa se nota en el deseo de hacer las cosas bien, en el deseo de corregirse, y en algo muy importante, muy importante, que es la capacidad de relativizar la incomodidad del camino, decía la gran doctora de la iglesia Santa Teresa de Jesús, esta vida es como una mala noche en una mala posada, bueno, esa frase tiene muchas aplicaciones, una de las aplicaciones es que uno aprende a relativizar muchas cosas, cuando uno tiene prisa, uno tiene prisa en llegar, bueno, es que tengo que llegar, tengo que llegar, mire, el único avión que tenemos, solo tiene un puesto libre, y es el puesto que no reclina, y es un viaje de siete horas, si usted se sube a ese avión y paga lo que tiene que pagar por esa silla, porque no se la puedo dar económica, porque es compra de última hora, o sea, usted tiene que pagar el doble de lo que vale el pasaje normal y se va a ir en una silla que no retiene durante siete horas, bueno, pero es que, pero es que tengo que ir, el afán es lo que hace que yo relativice el precio y relativice la incomodidad, entonces, la tercera pregunta o el tercer examen que hay que hacer en la vida religiosa es cómo reacciona la persona frente a las incomodidades, porque la persona que está tan pendiente de las incomodidades probablemente es porque no tiene prisa de Cristo, es decir, su vida no está centrada en el Señor, no está centrada ahí y como no está centrada ahí entonces está permanentemente pensando, bueno, ahí sí como dice el sermón de la montaña, qué voy a comer, qué voy a beber, con qué me voy a vestir, es por eso, cuando uno no tiene prisa de un futuro, entonces el presente adquiere una enorme importancia, el presente se vuelve un absoluto para los que no tienen futuro, pero cuando yo anhelo un futuro con Cristo, entonces, mira que la silla es incómoda, mira que hay algo de ruido aquí, mira que el clima no favorece, mira que parece que algunos son como un poco como antipáticos, hay gente que tú no sabes por qué un día te saludan y otro día no, bah, pues sí, pero yo voy a lo que voy, esa es la prisa, esa es la conciencia de la contingencia, esas demás cosas no importan tanto, ¿por qué no importan tanto? porque hay alguien que importa demasiado, es por eso, así como he conocido demasiadas historias tristes de parejas que se separan, también tengo la alegría de contar en mis recuerdos muchas historias de parejas que están unidas, yo le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios por el propio matrimonio de mis papás, estuvieron 49 años seis meses casados y uno se da cuenta que realmente pues nos dieron un testimonio muy grande, oírles historias a las parejas, oírles historias sobre sus comienzos, es algo que a mí siempre me parece muy bello, como muchas veces han tenido que pasar por tantas incomodidades, pero tantas, yo me acuerdo una pareja que son ahí hasta vecinos nuestros allá en el convento nuestro en Bogotá, se casaron, no les daba su dinero, sus modestos ingresos no les daban para comprar cama, solo pudieron comprar el colchón, o sea, colchón al piso, no tenían cama porque no alcanzaba el dinero, pero no necesitaban mucho más para ser felices, por eso, porque te amo, porque te tengo, porque tengo prisa de estar contigo, mi problema no es la madera de la cama, mi problema, mi gozo, mi esperanza eres tú porque te amo, eso es prisa, entonces, la persona que absolutiza el presente, en el fondo está diciéndose mentiras, no, es que lo que sucede es que mira, ya a estas alturas de la vida, ya por favor no me muestres otro jamón serrano, ya no más, ya yo me comí todo el jamón que tenía que comerme, ya yo necesito otro tipo de dieta, este clima no me lo aguanto, este ruido no me lo aguanto, además, ese voltaje de 220, ¿por qué 220? y no, entonces, cualquier pretexto se convierte en un obstáculo insuperable, te repito, el que no tiene futuro absolutiza el presente, y la vida religiosa no vive del presente, vive en el presente, pero no vive del presente, nosotros vivimos del testimonio que hemos recibido, es decir, lo que Dios ya ha hecho por nosotros y en ese sentido nos alimenta el pasado, y vivimos sobre todo del futuro, un religioso es el que vive en el futuro, acuérdate de esos sermones, si no los has leído hay que buscarlos, esos sermones de un Juan Crisóstomo y de un San Ambrosio sobre la virginidad, eso es una belleza, San Ambrosio por ejemplo dice a las vírgenes consagradas, habéis empezado a hacer lo que todos un día seremos, entonces, ¿qué les está diciendo? vivís en el futuro, una religiosa que no viva en el futuro, aunque guarde continencia, que es una cosa pues valiosa en sí misma, aunque guarde continencia, ahí no cabe hablar propiamente de un voto de virginidad, tener continencia es algo bello, si se vive bien, si se vive con generosidad, con pureza, con equilibrio, es bonito, en sí misma la continencia tiene una belleza, pero nosotros no tenemos voto de continencia simplemente, lo nuestro es una consagración virginal, que quien mejor lo puede entender pues sois vosotras, sois vosotras, y esa virginidad es prisa, esa virginidad es prisa, acuérdate lo que decía la mártir Santa Inés, aquella que se celebra en enero, enero como 20, creo que es ella, 21, gracias, enero 21, esta Santa Inés eso es una hermosura, no mira que te tenemos este novio, que novio ni que nada, ve, ruptura, que novio ni que nada, que los aristócratas de Roma te pretenden que, se vayan, yo ya tengo lo mío, pues entonces te matamos, me voy a las bodas, esa es la prisa, o sea, si esto no se vive de cara al futuro, entonces empieza uno es a mirar, bueno, y esta, a ver, y ahora, ¿por qué me mira así? ¿por qué amaneció mirándome así? a ver, ¿qué es lo que le pasa? ayer no me miraba así, hoy sí me mira así, ¿qué ha pasado? y hay gente que dedica la vida a eso, a ver, ¿cómo le están mirando? a ver, y ahora esta, se le pegó lo mismo a la otra, y ahí se le va la vida, yo digo, renunciaron a tantas cosas para empezar a mirar, ¿cómo me están mirando? es mucha tristeza, entonces, y se le encuentro con la propia contingencia, la palabra propia, faltó escribirla ahí, y se le encuentro con la propia contingencia, lo que hace que uno diga, no es que yo tengo prisa, y en esa prisa, es donde uno empieza a caminar con otros, entonces, ¿cuál es la razón para yo querer a mi hermana de comunidad? decís vosotras, yo diré hermano, ¿cuál es la razón para yo querer a mi hermana? pues es que mira, es que es tan maja, que, ¿no? estas expresiones a mí me fascina España, ¿no? yo quiero meter este dueño, mira, es que es tan maja, que es que es una pasada, entonces, ¿la vida fraterna qué es? pues que es maja, y es una pasada, bueno, ¿esa es la razón para la fraternidad? pues no, la razón para la fraternidad es, vamos en camino, vamos en camino, y se camina mejor con mayor presteza y con menos pérdida si uno va con otros, pero es por eso, es por eso, porque vamos en camino, es porque vamos en camino, y en esa medida, pues ya la vida se vuelve otra cosa, bueno, llegamos así al final, nuestra última afirmación, ¿cuál es? pues es esto, el propio drama y la certeza del amor, fíjate cómo la vida consagrada se mueve entre esos dos polos, ¿no? entre, ¿cuál es mi propio drama? mi propio drama es pues que no le termino de encontrar sentido a mi vida o que estoy decepcionado del mundo, todo eso que dijimos al principio, ese es el propio drama, y la certeza del amor, ¿qué es? pues es el amanecer que está delante de mí, es el futuro que ya me saluda, es eso lo que ya me atrae, entonces, puede decirse que el propio drama es el pasado al que no quiero volver, yo no quiero, yo no quiero enredarme, yo no quiero sepultarme en un mar de dudas y de complicidades y de compromisos y de tratar de complacer a todos, porque finalmente las redes del mundo son eso, las redes del mundo son tratar de complacer a todos, por eso Cristo para sacarnos de esas redes dice, no se puede servir a dos señores, es decir, céntrate en uno, céntrate en Dios, esa es la manera de salir del río, dice Catalina de Siena, céntrate en uno, bueno, pues entonces, en la medida en que uno ha descubierto ese propio drama y uno dice, es que yo no quiero volver allá, yo no quiero volver allá, no es solamente que haya muchas cosas malas, también hay cosas buenas, pero las cosas buenas van tan lento, medidas en la escala de la prisa de mi corazón, van tan lento, van tan lento, es tan lento eso y yo quiero, yo quiero algo más, quiero algo más, ¿puedo encontrar a Dios en todas las cosas? Pues sí, puedo encontrar a Dios en todas las cosas, puedo dedicarme, por ejemplo un artista puede decir, no, pues yo puedo dedicarme al arte y a través del arte pues yo también estoy evangelizando y a través del arte yo también expreso la belleza que es inmortal y a través del arte, pero fíjate que siempre tiene que decir a través, ¿puedo a través de la literatura? Pues sí, puedo encontrar a Dios a través de la ciencia, si era el caso mío, ¿no? yo un poco, medio en tinieblas, medio en penumbra, yo buscaba la armonía que solo Dios tiene y yo la buscaba a través de la ciencia, a través. Entonces, ¿qué es un religioso? Sobre todo, es que vosotras sois las religiosas por antonomasia, porque la vida contemplativa es como dicen los mexicanos, la mera mera, la vida contemplativa, esa es la que es, los demás nos beneficiamos de lo que empezasteis a vivir los contemplativos, pero la vida consagrada, la mata, o como dicen en España, la denominación de origen es la vida contemplativa, es ahí donde está la mata, ahí es donde está el centro y ahí es donde está la prisa también, entonces, sí, a través, a través de la ciencia puedo encontrar a Dios y a través de la ciencia puedo dar a Dios, ¿verdadero o falso? ¿verdadero? Claro, el hecho de que Luis Paster sea un católico es maravilloso, el hecho de que Gregory Mendel sea un católico sacerdote es maravilloso y así muchos otros, sí, a través, a través, pero ¿qué es lo que le ha pasado a una chica que dice quiero ser monja con todo lo que eso implica? ¿qué le ha pasado a ella? que ella ha empezado a imaginar su vida quitando esas palabras a través, una casada por ejemplo, amo a Cristo y a su esposo también lo amo, ¿y eso cómo funciona? bueno, pues claro, Cristo es el Señor de mi vida y amo a mi esposo también, pues claro, es el esposo que Cristo me dio y yo lo amo y a través de mi esposo pues yo también estoy amando a Cristo y a través del hogar que tenemos yo estoy amando a Cristo, bien, si el esposo es más o menos como el papá de Santa Teresita del niño Jesús, vaya y pase, pero si el esposo es de aquellos que no tienen esa clase de fervor entonces esa mujer empieza a sufrir lo que San Pablo llamaba la tribulación de la carne, primera Corintios 7 es decir, yo quiero ser toda de Dios pero es que mi esposo va para ¡ay! qué cosa cada vez es que me riñe cada vez que quiero ir al grupo cada vez que quiero ir a la comunidad cada vez que quiero ir a la misa me riñe pero bueno, ahí estoy ahí la voy llevando ahí voy, ahí voy poco a poco ese es el precio de la traves el precio de la traves ¿cuál es? poco a poco poco a poco y me imagino que el sufrimiento que ella tiene cuando debe acompañar al esposo para no sé qué plan no pecaminoso pero que no le llena que toca acompañar mira que viene el autor no sé cuánto y que va a firmar unos libros acompáñame acompáñame esposa mía y por allá meterse entre un poco de gente o ir a una conferencia aburrida y luego que la firma del libro y cuatro o cinco horas y esta dice y hoy que teníamos el retiro ay lo que me he perdido por estar aquí esperando a que ese tipo firme el libro ¿ve? ese es el precio de la traves en cambio ¿qué es lo que le sucede al monje a la monja? ¿qué es lo que le sucede? que dice bueno y qué pasa si yo amo a Cristo sin a través en vez de decir mira yo amo al esposo y a través del esposo de rebote ¿cierto? más o menos como en el fútbol aquí va para allá pero en realidad va para allá ¿no? esos grandes futbolistas hacen unas cosas que yo no me las explico dispara esa pelota por aquí pero hace una curva en el aire y llega allá entonces yo digo que los casados son como esos futbolistas ¿no? a través a través del esposo realmente meto el gol en cambio la religiosa especialmente la religiosa contemplativa no quiere sino cobrar penalti ojalá sin arquero esto es directo es decir yo no quiero a través yo no quiero a través que a través del esposo a través de los hijos pero luego el hijo tiene el perrito entonces a través de quitarle las pulgas al perro a través de recogerle el popó al perro en el parque a través del popó ¿y yo por qué no sirvo a Cristo de un modo más directo? ese es el afán entonces atrás queda el propio drama yo no quiero volver a eso yo no quiero volver a la través es que no quiero volver a eso ¿por qué? porque el amor ha hecho que yo tenga prisa por supuesto explicarle la prisa al que no tiene el amor es imposible por eso Jesús dice Mateo 19 hay algunos que han recibido esto otros no otros no cuando tomé la decisión inspirado por el Señor y sostenido por Él a quien sea la gloria cuando tomé la decisión de dejar mis estudios universitarios que pues iban muy exitosos esa es la verdad cuando tomé esa decisión para entrarme a la vida religiosa la palabra que más oí o mejor dicho la expresión fue a través pero es que tú también a través de la ciencia es que tú puedes a través y yo sentí que no tenía estas explicaciones tan claras en ese momento pero hoy me doy cuenta que lo que el Espíritu Santo me reclamaba era y por qué no amar sin a través por qué no amar de un modo más directo eso es lo que dice perfecte caritatis dice que nosotros los religiosos lo que queremos nosotros los religiosos es seguir me parece que el adverbio latino es precius con doble s precius más cerca más de cerca seguir más de cerca es decir sin tanta sin tanta mediación sin tanto a través ya ya es sin el perro y el gato y la vecina y la suegra porque claro pues si quiero al esposo pues toca querer la suegra pero la suegra es fanática de la zarzuela ya llega la época de la zarzuela entonces hay que ir allá y chuparse ocho zarzuelas para estar bien con la suegra porque a través de la zarzuela estoy bien con la suegra a través de la suegra estoy bien con el esposo a través del esposo estoy bien en mi matrimonio a través son demasiados demasiados pero hay gente que vive así vive contenta viven bien entonces para eso pues que siga habiendo temporadas de zarzuela no tenemos ningún problema pero hay gente que tiene prisa la certeza del amor y entre esos dos polos se mueve la vida consagrada cuando esto lo empieza a vivir cada una luego ya la vida comunitaria empieza a funcionar porque hay un lenguaje común hay un lenguaje común si yo voy camino del estadio me parece que sea como se llama el estadio ese donde juega en el barcelona como se llama el campo nuevo es cierto el campo nuevo bueno eso que yo no sé pronunciar pero que yo traduzco como el campo nuevo que creo que se llama así que se traduce así si yo voy con un grupo de fanáticos del barça que es el que juega ahí me corregís por favor si yo voy con un grupo de fanáticos y alguno dice bueno y te digo que Messi eso sí sé yo que Messi está en ese equipo y te digo que Messi está en su mejor momento yo le pregunto ¿cuál Messi? oye tú no sabes a qué ha venido no sabes no tienes ni puñetera idea de a qué no sabes a qué ha venido no sabes quién es Messi no no Messi de qué que ese es un apellido es un nombre ¿qué es eso? eso es lo que pasa en la vida comunitaria cuando no hay Cristo resulta que Cristo es el que nos da el lenguaje común Cristo es el que hace que yo te entienda los gestos las palabras y Cristo es el que nos da los márgenes de tolerancia para que podamos ser verdaderamente comunidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo haré en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo la palabra es el que nos da el corazón lo haré y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo de la palabra